La Asamblea Nacional controlada por el régimen Ortega Murillo canceló este miércoles 4 de mayo 50 organizaciones de sociedad civil para sumar 144 ONGs en lo que va de 2022 y al menos 218 desde 2018 cuando estalló la crisis sociopolítica en el país. Entrevistamos a María Teresa Blandón, directora del programa La Corriente, una de las organizaciones despojadas de su personería para conocer los motivos del régimen tras estas cancelaciones y para hablar sobre el trabajo de esta entidad y el vacío que deja su cierre legal. María Teresa, los diputados fieles al régimen de Ortega justifican el cierre de las organizaciones con el argumento de que estas no quieren cumplir con las legislaciones vigentes. ¿Cuál es la situación de la Asociación Programa Regional Feminista La Corriente y cómo valora la decisión de su cierre junto con más de 200 en total que ha cancelado el gobierno? Bueno, el tema es que el orden jurídico no tiene legalidad toda vez que contraviene lo establecido en la Constitución Política de la República, que establece claramente la libertad de asociación que tenemos las y los nicaragüenses. La imposición de la ley de agentes extranjeros contraviene ese mandato constitucional porque obliga a las organizaciones nacionales nicaragüenses a adquirirse a un régimen que se ha inventado, digamos, el gobierno Ortega Murillo. La Corriente decidió no inscribirse como agentes extranjeros porque no alcanzamos en semejante definición. Somos un colectivo integrado por nicaragüenses que ha actuado durante casi 30 años en el territorio nacional, que está integrado por nacionales. No hay ninguna razón entonces para que se nos declare como agentes extranjeros. Y por el otro lado, no tiene el Estado ningún asidero legítimo para intentar intervenir y controlar las dinámicas de las organizaciones de la sociedad civil como efectivamente ha pretendido hacer en el marco de la ley de que aprobaron a finales del año pasado. ¿Cuál ha sido la misión y los objetivos del programa La Corriente? ¿Cuál era su alcance en el país? ¿La cantidad de personas que trabajaban en la organización? La Corriente nació como un proyecto centroamericano en sus inicios. y luego llama radicado en Nicaragua con el objetivo de contribuir a la construcción de movimientos sociales de mujeres para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. En el camino, La Corriente fue ampliando su proyección y fue trabajando con otros grupos como grupos de jóvenes, de hombres y mujeres jóvenes y grupos de la diversidad sexual. Entre los énfasis de trabajo de La Corriente estaban, pues, los temas de la prevención de la violencia de género, la promoción de la equidad de género y el tema del respeto a la diversidad sexual y a la diversidad de género, desde una perspectiva, digamos, bastante amplia, ¿no? Bueno, hemos trabajado también con personas adultas para poder contribuir a que se cambien los imaginarios sociales respecto del género, respecto de la sexualidad, respecto de la maternidad y otros temas, que son cruciales para poder construir nuevas prácticas de ciudadanía. Entonces, durante 30 años, pues, hemos trabajado con miles de personas y lo hemos hecho de manera directa a través de nuestros procesos de formación y de investigación, pero también de manera indirecta a través de nuestra campaña de sensibilización. ¿Quiénes serán las personas más afectadas por este cierre de La Corriente y el resto de organizaciones? Bueno, yo quiero decir que, aunque el discurso oficial dice otra cosa, el equipo que elabora, bueno, tenemos una junta directiva que trabaja ad honorem, que no recibe ningún honorario, nosotros no somos como las instituciones del Banco Central o otras que pagan dietas bastante caras, nosotras no pagamos dietas porque nunca hemos tenido dinero para eso, y tenemos un equipo de trabajo muy pequeño, somos alrededor de 10 personas, pero claro, como tenemos vínculos de colaboración con una amplia red de colectivos de mujeres, colectivos de jóvenes, colectivos de la diversidad sexual, aunque fuésemos un equipo muy pequeño, pues tenemos un alto nivel de proyección. Entonces, se va a ver directamente afectado el equipo de La Corriente, que por supuesto quedó en el desempleo, pero sobre todas las cosas, aquellos grupos, digamos, con los que hemos trabajado, y quienes en distintos momentos nos han dicho que su vínculo con La Corriente ha sido de vital importancia para poder enfrentar situaciones de discriminación, para poder trabajarse las secuelas que dejan situaciones de abuso, de violencia y discriminación, y para poder fortalecer la autonomía de los cuerpos de las mujeres, jóvenes, disidentes sexuales. O sea, se van a ver afectados todos aquellos y aquellas que tenían en La Corriente, tienen en La Corriente un espacio para la reflexión, para el reconocimiento, para la comprensión y también para el afecto, porque estas organizaciones como La Corriente y otras que han sido cerradas, sí que trabajan desde una perspectiva profundamente humanista y construyen otro tipo de vínculos que nada tienen que ver con la politiquería o con los intereses mezquinos de ganar votos, sino con la posibilidad de construir comunidades cada vez más grandes, cada vez más humanas, cada vez más incluyentes y verdaderamente cada vez más solidarias, pero en una solidaridad vital que se teje alrededor del reconocimiento y de la defensa de los derechos. Otras organizaciones canceladas han decidido continuar trabajando a pesar del despojo de sus personerías, algunos han tenido que exiliarse por la persecución estatal, por los encarcelamientos de la ciudadanía crítica. ¿Qué va a suceder ahora con el programa La Corriente? ¿Es posible seguir trabajando dentro de Nicaragua? Bueno, es posible, aunque el margen es cada vez más estrecho, evidentemente, es decir, sobran las evidencias que nos permiten afirmar que vivimos en un estado policial, no solo por la cancelación de estas 200 organizaciones de la sociedad civil, sino porque tenemos completamente suprimido el derecho a manifestarnos, a movilizarnos, a denunciar. Entonces, es sumamente complicado, pero por lo pronto el equipo de La Corriente pues continuará promoviendo los espacios de reflexión, de formación, de sensibilización que hemos venido desarrollando hasta la fecha. Por supuesto, en condiciones bastante más precarias, ¿no? Pero pensamos que, bueno, que no podemos renunciar a abrir espacios, digamos, de encuentro, espacios de crecimiento, espacios donde realmente podamos vivir sin miedo, como dice, una de las campañas, una de las últimas campañas que impulsa La Corriente. Entonces, vamos a intentarlo, o vamos a seguir intentando, aún a pesar de estas limitaciones tan agudas. La oficina del alto comisionado de Naciones Unidas destacó hoy esta nueva acción del gobierno, dijo, sin espacio cívico no hay democracia, y que habla por sí sola esa cancelación de las organizaciones de sociedad civil. ¿Qué le diría usted a la comunidad internacional sobre este nuevo ataque a la libertad de asociación en Nicaragua? Bueno, yo creo que la comunidad internacional tiene suficientes evidencias del cierre del espacio cívico. Tiene claro que hay un Estado policíaco, tiene claro que la sociedad civil nicaragüense está siendo víctima de un ataque feroz, porque hay una, digamos, una intención del régimen de sostenerse por la vía de la violencia, pero también por la vía de la censura, ¿no? Lo cual ya habla claramente de que no, en realidad no tienen legitimidad, porque si no, no tendrían que recurrir a estas barbaridades. ¿Qué le diríamos nosotras a la comunidad internacional? Bueno, casi que ya todo está dicho, pero recordarles tal vez que, como decía por ahí don Felipe González un día de estos, es mejor defender los derechos humanos, es mejor defender la democracia antes de que se pierda. Y que, bueno, la evidencia de que se estaba cerrando el espacio cívico en Nicaragua eran antiguas, solo que durante los últimos cuatro años se ha acentuado. Ahora lo que necesitamos es una solidaridad consistente con la sociedad nicaragüense, porque una situación como la que estamos viviendo no puede ser prolongada por demasiado tiempo, porque no hay sociedad que resista vivir con tanta pobreza y además de tanta pobreza material, con tanta represión, con tanto miedo. Necesita esta sociedad una oportunidad y la comunidad internacional creo yo que tiene el deber de acompañarnos en ese propósito. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.